Buenas tardes, noches y días, hoy soy Sebas, pues y bueno chicos el día de hoy quería mostrarles este videito de PES 2013, de todas sus opciones, de todo lo que tenía para hacerles conocer lo que teníamos antes, para mostrar nuevas sugerencias a Konami ojalá gente de Konami esté viendo este video, el señor Roby, André Bronsoni, no sé tal vez gente que es responsable y tiene palabras allá en Konami y pueden hacer recalcar estas ideas y se las voy a mostrar, ya que son sugerencias que pueden servir para que la saga regrese a sus mejores tiempos, ya que como saben PES 2020 no ha sido el mejor juego que digamos ha tenido muchas falencias y como pueden ver aquí las animaciones desde el comienzo que dices en tu Liga Master en que es 2013, son lo que más vas a ver en todo el juego mira por ejemplo esta animación con el presidente, yo creo que esto llevaba a la nueva generación puede crear muchas alternativas buenas, no sé como por ejemplo que cada club tenga un presidente que se genere con un logaritmo, no sé, alternativo, alguna programación que permita que cada club tenga un presidente diferente, que ninguno sea igual, yo creo que esto se puede lograr con la tecnología de hoy en día, pero bueno, esperemos que Konami sepa y entienda las falencias que tiene y que regrese este tipo de cosas como podrán ver de fondo, ahí tu secretaria te explicaba cada partido, cada estilo de juego de tus contrincantes me gustaba mucho porque también te hacía conocer como una de las negociaciones con los jugadores que querías comprar, aquí tenías una tienda, aquí esta animación es una de las que más me gusta en la que el técnico se presenta a sus jugadores no creo que esté, no creo que esté en la actualidad en PES, ya que he jugado muy poco el PES 2020 no me ha gustado nada, me parece que no hay un salto de 2019 a 2020, realmente es poco lo único que me ha gustado es el apartado gráfico y quiero que presten mucha atención chicos al apartado de los menús miren estos menús tan bonitos, lo que es la letra, el brillo, todas las fuentes, los números, cada cosa es muy muy bonito lo que se puede ver en los menús de este PES 2013 que era espectacular y bueno chicos, aquí también tenías la tienda que se ha perdido también en los PES actuales la tienda, los botines influían en el gameplay, ya que algunos botines tenían más velocidad que otros otros aportaban más técnica a tus jugadores, hacerte de todos los botines los nuevos era muy satisfactorio en este tipo de PES, los menús del calendario, podías ver todo tu calendario esto también está en los PES actuales pero pues no es de la misma manera es algo mucho más como de juego de móviles, es algo muy feo aquí como pueden ver el menú es dinámico, los jugadores se mueven detrás puedes ver la información de los demás clubes como les digo, recalcar los menús lo único que han cambiado los menús para bien en los PES actuales sale la cara de los jugadores al momento de realizar un cambio o cosas así se ve la cara miniatura de los jugadores, como pueden ver ahí los jugadores calentando era algo buenísimo que me encantaba algo que rompió en su momento toda la continuidad que llevaban los juegos de fútbol y fue muy muy innovador una lástima que mi PC sea tan mala y no dejé grabar nada totalmente en por lo menos 2K este hermoso juego pero bueno, lo importante es que les quería traer este tipo de cosas también este PES fue muy innovador en la cuestión de la edición con el editor de estadios que más adelante se los estaré mostrando en el video aquí quería mostrarles más que todo, todo lo que había en Liga Master ahí está la pantalla de estrategia que me parece que está mejor en los PES actuales pero que en el UCI en todo esto, miren esto estos PES 13, PES 12 le dan una buena paliza a los PES actuales ahí tenías a tu entrenador que lo podías cambiar, lo podías mejorar podías contratar personal nuevo para tu equipo podías contratar nuevo entrenador, nuevo preparador físico nuevo creo que la sección de los médicos se puede contratar aquí esto es de los que más me gusta de este PES es la tienda que servía para mejorar las habilidades de cada jugador desde lo más barato a lo más caro podías encontrar en esta tienda chicos me gusta mucho, ahí está para el equilibrio, bicicleta táctica he entrenado de personas para tus jugadores, muy muy chévere, muy bien implementado esto posición extra que era para poder enseñarle otra posición a algún jugador que tú quisieras algo que me gustaba mucho de este PES era eso también ahí detrás, en la sección de tus artículos que no la tengo desbloqueada aquí en este gameplay ya que los artículos empezaban a adquirir después de que jugabas el primer partido no he jugado ningún partido, solo quería mostrarles este bonito PES 2013 así rápidamente, ahí podías ver tu equipo filial ah no, estos son los jugadores que podías comprar, que es una de las opciones que no está en PES 2020 que era un apartado en el que tú ponías los jugadores interesan vas ahí en la opción de interesan y salían los jugadores que al hacerles tu una oferta posiblemente con un 90% de efectividad podías fichar iban a decirte sí, aquí este sí es el equipo filial ahora sí en el que podías ver la cara de los jugadores, no como en el actual que solo te salen los nombres no puedes ver la cara de tu equipo filial, que es algo que me da mucha rabia también los patrocinadores que estaban muy bien logrados a medida que el equipo crecía y iba ganando cosas y títulos los patrocinadores iban dando más dinero, iban saliendo más patrocinadores ya después tenía 6, 9, no solo 3 como al comienzo ahí está los patrocinadores, como pueden ver, lo que les gustaba y son ahorita el equipo de trabajo lo podías ir mejorando, mira, ahí está el entrenador de Inglaterra, el entrenador de China, el entrenador de Holanda, de todo lado podías contratar al entrenador que tú quisieras, algo muy muy chévere miren el preparador físico también se podría contratar, se podía cambiar es algo que como les venía diciendo al comienzo del vídeo se podría crear un algoritmo, no sé, algo en la programación del juego que permitiera que cada uno de estos personajes secundarios fueran creados al azar por la inteligencia artificial del juego es decir, que cada uno fuera diferente al otro en todos los equipos que ningún equipo tuviera los mismos entrenadores, los mismos ojeadores los mismos médicos que el otro equipo, así como está aquí que son realmente pues genéricos creados por Konami ya de manera predeterminada pero pues yo creo que esto se podría hacer que se crearan de una manera aleatoria en cada equipo, sería genial y creo que es posible, chicos de hecho si no es posible ahorita con el Fox Engine, ya que es un motor gráfico muy limitado se puede con el futuro del motor gráfico de PES que esto ya está más confirmado, que será el Unreal Engine que el Unreal Engine será decisivo para la saga ahí está que podíamos personalizar nuestro propio entrenador no como ahora que tienes que elegir a uno que ya esté creado que es horrible, esto me ha enojado mucho este PES 2020 y recalcaron, miren los menús con movimiento ahí está el delantero estirándole al líder al portero, muy chévere y como les decía, el Unreal Engine tiene que ser la catapulta de PES para regresar a sus mejores años si PES no saca un PES 2021 si la saca PES no implementa un PES 2021 con el Unreal Engine muchas, muchas mejoras la verdad veo que la saga está muriendo chicos tristemente tenía que decirlo la saga PES está muriendo año tras año sacándole dinero a la gente no ponen novedades, no tienen nuevos modos de juego no hacen caso a la comunidad, no nos escuchan la verdad me siento algo triste porque es una saga a la que le tengo mucho cariño he jugado PES toda mi vida y quisiera que regresara a sus mejores años y como pueden ver aquí esto es una muestra de los mejores años de Konami estos bonitos menús era algo que nadie había visto para su tiempo en ningún juego de fútbol y que hizo que PES 2013 se llevara completamente a la competencia fue uno de los mejores, para mi el mejor play de la ICHOI ahí está también queríamos salir un pedacito de ser una leyenda en el que también podías tener tu agente también se podía cambiar de agente también se podía cambiar de agente por uno mejor para que pudieras fichar por equipos más grandes y se facilitaran todo lo que es el tema de negociaciones todo lo que es el tema de pagos, de dinero, todo eso los agentes podían hacer lo mejor o peor según los que tuvieras contratados si era un entrenador y un un representante más malo o más bueno según eso podías ir a un equipo más grande o más pequeño era algo muy muy realista y está la tienda que también estaban de llamarse también se podía ver así entrenando en el modo de ser una leyenda que estaba muy muy bien implementado en este PES esto si era ser una leyenda real no como ahora que no lo veo totalmente olvidado porque no han recibido ningún tipo de renovación desde este PES desde el PES 2013 no han hecho nada por el modo de ser una leyenda que es de los mejores fue una de las cosas que rompió en los paradigmas en su tiempo era lo que nunca se había visto y después FIFA desbancó con su modo carrera de Alejandro que dijo que todo el mundo se olvidara de ser leyenda de PES pero que PES implementó por primera vez en los juegos de fútbol y fue pionero en este tipo de modalidades de tener tu propio jugador y hacerlo crecer en su carrera futbolística ahí se pueden ver los jugadores entrenando y recalcar más que todo los menús muy buenos los menús miren estos menús dinámicos con movimientos todo el tiempo ahí estaba la Libertadores la Champions todas las licencias que nos ha quitado FIFA actualmente las teníamos teníamos un gran gameplay teníamos la Liga Master en línea que no la pude jugar porque ya están desactivados los servidores pero que era genial era jugar tu Liga Master pero los contrincantes que te salían eran personas reales lo cual hacía muy difícil esta Liga Master pero que ustedes saben que con un nivel de dificultad alto se disfruta más el juego también tenían el modo de editar como estarán viendo había algo que me gustaba mucho de este PES y era que se podía poner el uniforme ajustado al cuerpo a menos de que tengas mods en PC en Play 4 y en 2.1 no se puede ni siquiera meter Option 5 algo como podrán estar viendo tenemos que ser más ajustados, más dueltos las pantalonetas más largas, más cortas eran cosas que de verdad hacían que este PES fuera excelente todos estos detalles hicieron que este PES fuera una unión de muchas cosas hasta el DLC creo que hubieran 6 DLC de este PES 6 o 5 no recuerdo muy bien que hicieron que el juego mejorara y se convirtiera en un PES legendario para mi el mejor como venía diciéndoles y esta es una de las cosas que más me gustaba de este PES que era el creador de estadios aquí también les estaba mostrando que uno podía editar las ligas todo ya que solo lo descargué para hacer este video y mostrarles a ustedes que cosas debería mejorar Konami que debería traer de vuelta Konami no necesita ponerse a copiarse de las cosas de FIFA no necesita un nuevo carrera como el de Alex Hunter no necesita un Ultimate Team no necesita nada de eso necesita las cosas que tiene y que ha tenido a lo largo de la saga necesita mejorarlas y necesita sacarles todo el provecho por ejemplo un creador de estadios sería excelente sería muy muy bueno que regresara a PES por ejemplo no necesita estar copiando el FIFA como digo por ejemplo My Club es una copia horrible del Ultimate Team que está muy bien incrementado por FIFA eso si hay que decirlo y pues nada lo que yo digo es que deberían hacer más de estas cosas que regresen más de estas cosas de estas valles de creadores miren esto se puede editar casi todo de tu estadio creo que esto ha llevado a la nueva generación con el Unreal Engine se puede crear mucho contenido para PES sin tener que estar obligado a jugarlo en PC ya que en PC si se pueden hacer cualquier tipo de cosas es impresionante lo que se puede hacer en PC pero para los que jugamos en consola como yo aquí yo juego en Play 4 no es posible entonces ojalá que con Ami vea este video caiga en cuenta de las cosas que está haciendo mal miren esto era impresionante se puede editar las vallas, los techos, las sillas, las gradas si querías poner trapos en tus vallas poner trapos en los techos todo eso era completamente editable chicos impresionante lo que sentía Konami en sus mejores tiempos y que ahora no ha sabido no ha sabido implementar nosotros aquí en el canal estuvimos dando nuestras sugerencias cuando vino aquí Konami a hacer la presentación en Colombia miren esto tan genial se podía cambiar los banquillos el paisaje que querías que estuviera detrás de tu estadio una ciudad, unas montañas, todo esto de verdad que me lo imagino implementado a las nuevas generaciones a la tecnología que hay ahora y de verdad que se pueden hacer muchas muchas cosas pero que Konami no sé en qué está enfocado en este momento y quieren dejar todo para juegos de móviles y todo para ellos hacer el menor esfuerzo que realmente es lamentable y bueno ya llegando al final de este video espero les haya gustado espero les haya gustado ver un poquito de 32003 y de todas las opciones que tenía la verdad era un juego maravilloso me lo disfruté mucho en su momento de tiempo una lástima que mi PC sea tan mala y no les pueda seguir mostrando este juego en su máxima calidad espero que les haya gustado el video compartan para que les damos de Konami nos vemos en la próxima Chao